Tu mirada se robó mi corazón Me la paso contemplando nuestro amor Sé que quiero que estés tú toda la vida Y solo Dios sabe los planes que tiene para los dos Yo solo rezo para que tan solo yo Jamás sea el testigo de otra cruel partida Y es que no quiero enamorarme nunca de varias mujeres Solo quiero enamorarte cada día varias veces Quiero a cada segundo darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me perteneces Y que todos en la calle nos miren cuando me beses Yo solo quiero que me quieras lentamente Para no morir de amor Yo solo quiero que enamores más de mí Y solo espero que para siempre sea así Yo solo quiero Aparecer el cuento en ti Y que tus besos Dulces y traviesos Si te encuentras dibujando un corazón Solo espero que al lado de tanto amor Que sea mi nombre el que escribes en tu cuaderno Y yo mi amor Seré el guardián que te proteja del dolor Y mandaré del viaje con un viejo vagón Todo tu sufrimiento y tantas decepciones Es que no quiero enamorarme nunca de varias mujeres Solo quiero enamorarte cada día varias veces Quiero a cada segundo Darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me perteneces Y que todos en la calle nos miren cuando me beses Yo solo quiero que me quieras lentamente Para no morir de amor Yo solo quiero Que te enamores más de mí Y solo espero Para siempre sea así Yo solo quiero Aparecer envuelto en ti Y que tus besos Dulces y traviesos Olviden de mí Yo solo quiero Que te enamores más de mí Y solo espero Que te enamores más de mí Y que te enamores más de mí Yo solo quiero Aparecer envuelto en ti Y que tus besos Dulces y traviesos Vienen de mí